Yo con mi carrito viejo hice un negocio de primera Yo con mi carrito viejo hice un negocio de primera Lo cambié por un terreno, pero de las cosas bellas Lo cambié por un terreno, pero de las cosas bellas Me devolvieron tres yeguas, dos burritos y un caballo Cuatro pavas, cinco gallos y doce vacas escoteras Hoy en día no tengo carro, pero al menos tengo tierra Ay, qué polla, qué polla, qué polla hará Baila, baila, la polla y no diga nada Ay, qué polla, qué polla, qué polla hará Baila, baila, la polla y no diga nada Encuentra el mismo negocio me dieron un mulo negro Encuentra el mismo negocio me dieron un mulo negro Que cada vez que lo monto, porco vea y me tira el suelo Que cada vez que lo monto, porco vea y me tira el suelo También recibí una lora que habla más que un cacharrero Cien gallinas ponedoras y veinte mil pesos en dinero Y una perra mordedora que hasta yo le tengo miedo Ay, qué polla, qué polla, qué polla hará Baila, baila, la polla y no diga nada Ay, qué polla, qué polla, qué polla hará Baila, baila, la polla y no diga nada Atención Pueblo Vallenato Aquí está Eliezer Ochoa Décimoquinto rey del festival Alberto Romero en la Huacharaca Les presento a Mario Patertina El Seminarista de la Caja El Seminarista de la Caja El Seminarista de la Caja